3 y locuras bienvenido a un nuevo episodio capítulo programa como usted le dé la gana de amar este podcast de la vida 3 y locuras bienvenido a las 7 de la noche del episodio pasado un éxito la telenovela de los martes si es una aventura las novelas lo ven en familia la gente se tira fotos con el televisor de espalda lo vas a hacer ahora mismo coge tu teléfono reúne a todo el mundo en ahí en la sala o en el cuarto ponlo de fondo y tirarte tu fotito ahí y menciona en instagram si hay uno que en bando puede parar el palo tirarse la foto con aquello aquí también seguro el episodio de nena y se hicieron un calentón hay que hacer la tercera parte en abril porque estamos salvando matrimonio estamos cambiando vida estamos cambiando vida gracias a ti que nos ves cada martes igual gracias a los sponsors que se anuncian en este programa que confían en nosotros para que su negocio levante no me preguntes por qué pero confía en nosotros por ejemplo flaco one stop traffic school para todas esas personas que todavía no han sacado su licencia tienen que ir a hacerlo con one stop traffic school ahí te hacen la prueba de alcohol droga la de manejo claro si es de manejo teórico práctico así que pobrecito mi hermano caerón one stop traffic school ese es el lugar y quiero quiero hay sponsors nuevos así con aplausos hay sponsors nuevos estamos buscando no estamos buscando acuérdate que esto estamos dividiendo entre todo el mundo así que le damos la bienvenida a este podcast un sponsor secret night por favor producción mi madre mira la Javita que me trae no puedes hablar dame los productos mira le hablo de estos productos son varios pero por arriba te voy a decir que es una línea para evitar la caída del pelo coño no esto es una falta de respeto después que ese hombre se acaba de poner una peluca no te voy a negar que llegó tarde en la promoción pero tenía que haber llegado antes para evitar la caída del pelo son champú acondicionador están certificados los puedes encontrar en amazon 100% natural así que si se te está cayendo el pelo como al moreno no como a mí porque este pelo si es mío este pelo si es mío como al moreno usted vaya y pídalo si pones miguelín 10 tienes un 10% de descuento aquí te pongo el website el banner con toda la información así que si no te quieres quedar calvo como el moreno no como yo y miguelín secret night secret night es la solución como viste somos comerciales si te vi yo te vi con el inglés secret 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 night así que nada cabrero cualquier persona igual que quiera hacer un logo para su negocio tiene que ir a ver a one nation viste yo tengo que estar divertido y vas a meter otro patrocinador no vale por eso esto hay que hacerlo estudiado o hacer one nation si quieres hacer un podcast hay muchos podcast hoy quieres empezar tu podcast hágalo que mira nosotros como estamos no te puedo decir el invitado que tenemos vaya para one nation hacen tu logo le ponen lucecita ese es el lugar one nation dime el invitado que tenemos hoy flaco una locura internacional David primer yuma que nos visita no te creo y ambiental bueno hay que tener valor ambiental David es la versión tú eres la versión de la red porque tú no adelante no adelante tú déjalo ahí nada primer yuma que nos visita te voy a decir una cosa cuando empezamos este proyecto muchos dijimos yo les al flaco quiero hacer un contenido parecido por las entrevistas que él hace sabes que no sea solamente artista quiero gente que tengan historias que contar y todo si quieres dir ya no si lo voy a decir si lo voy a decir porque lo voy a pasar nunca pensé te lo juro si tú me preguntas te digo que no no pensé tener aquí en el podcast de la vida a Capricornio aquí 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 va aquí va aquí va aquí ahora sí dime ahora sí cómo está qué es lo que es y entonces y el sensei estamos activos estamos activos qué bolada está fuerte mío tú me dijiste que yo estaba fuertón hasta que lo viste si porque se puso se puso una guatadita apretada si bro aquel titán dice que come eso es clavear y esas cosas si eso es cosa hemoglobina alta y cosas gracias por venir a ser gracias a ustedes por la oportunidad estamos aquí gracias por venir cómo estás Capricornio como primeros poscateros que yo veo que tienen cadena de oro y diamantes no esto es change hay un jueguito hay un jueguito que tú pones en las historias y mientras cinco gente entre te dan puntico esto tú lo pones en una pita se me pegó el hablado cómo me viste manín eh ah es change entiendo es como cuánto cuesta esas prendas no estas si son de verdad bueno que se ha trabajado para eso que se ha trabajado para eso dale dale se ha trabajado para eso oye ¿cómo te llamas? Pablo Pablo y te pones Capricornio por el signo se da cal de mi madre ya y así sale le pones al canal de youtube sí efectivamente por ahí mismo va la historia por ahí ¿qué tiempo llevas en las redes sociales? ¿tiempo en las redes sociales? bueno yo metiendo manos llevo como siete años porque es jovencito pero pero pegado así mi boom como cinco años ¿te metiste dos dos despegados? sí efectivamente madre mía pero ya de lo que entré ya no hay forma no hay forma de despegarse sí continuo ¿qué hacía Capricornio antes de hacer contenido? bro estudiar porque al final yo tengo 22 años sí de joven cuando tú tiras cinco para atrás son 17 ¿qué tú hacías con 17? yo estudiaba ¿el más joven que yo papi? ¿te recuerdas? yo soy aquí tengo mi anillo yo soy técnico profesional en televisión en general edición after effects manejo de cámara iluminación todo eso ¿cuántos defectos tenemos aquí un momentico puedes decir? no lo que pasa es que ella es muy distinta porque a lo que a mí me enseñaron en ese momento no había ni que switch era una vaina como de ese tamaño o sea las cámaras de televisión son totalmente distintas o sea es todo totalmente distinto a lo de ahora es decir que ahora la vaina está tan bacana que ahora los defectos son bacanos o sea pasa un error y es una bacanería por eso estás aquí porque esto es un error y esto es un error tras otro y la gente le descarga no me pregunto ¿por qué? ¿cómo comienzas a hacer el contenido ese que haces hoy por hoy? bueno como te digo ya dos años ya sentado en una cabinita intentándolo lo primero era yo agarraba noticias y sin yo salía hacía voz en off contando la noticia luego doy el paso a salir en cámara un pequeño estudio que armamos mi casa y eso y en un momento hay una tiradera entre dos saltitas dominicanos y yo digo déjame tirarme para la calle a hacer una encuesta cuando yo me tiro para la calle a hacer una encuesta me tiro por ahí mismo por mi barrio yo vengo de un barrio marginado que se llama Herrera que es un barrio fogón me tiré a la caña de Guajimilla a preguntar sobre eso de los saltitas en el momento en que yo publico ese video yo veo que la gente está comentando olvidándose de los saltitas la gente está comentando cómo estos tigres sin poloche con tatuajes con pistolas rivales están dando entrevistas a este chamaquito entonces yo dije ese es mi contenido sí porque normal cuando esa gente ven una cámara sabe como que se erizan y no quieren efectivamente entonces de ahí ya todos los barrios fueron cogiendo confianza porque al final en la calle hay códigos que se respetan entonces cuando tú ves que yo te estoy grabando a ti en un lugar donde en ese lugar se menean mil cosas negativas y yo no lo saco a la luz pues entonces hay un respeto en los otros barrios y ya me abren la puerta porque al final mi objetivo no es que iba a nadie yo no soy ni policía ni soy FBI ni soy nada de eso mi objetivo es mostrar la realidad por lo que se pueda mostrar Capricornio de lo que tú estás hablando de cuando se hizo la controversia entre esos dos artistas porque yo te sigo a ti desde hace rato te seguimos eso fue cuando cuando tú hacías eso creo que era en un camión la cabina móvil no la cabina móvil vino mucho después fue después mucho después sí eso fue un proyecto después que vamos a hablar pero cómo se la cabina móvil ya está ya recitado el proyecto ¿cómo se conoce tú y bueno yo y Raúl nos conocimos tú fuiste allá República Dominicana el futuro es cubano ¿de dónde tú eres? Santiago de Cuba rico tropicana hay fiesta todos los días hay mi fiesta todos los días de luna a domingo lo digo yo que tú vas jineteando lo que no prosperes él fue allá República Dominicana y fue insistente el pana o sea yo hasta que yo no conozco a Capricornio no me voy de aquí ¿verdad? fue insistente estaba cayendo una lluvia tremenda yo estaba cansado en mi casa yo digo no pero déjame ver salbajo de mi casa me lo topo a él ahí entablamos una relación vi que era una persona con un corazón muy bonito así es y ahí fuimos manejando vi que era una persona responsable le di responsabilidad en el proyecto y pasó a ser mi manager en el área de Miami él me dijo Capricornio quiere que yo esté a la hora le dije no ven para acá dudo que quepa porque está guapo pero aquí está está por romper así sí sí estás aquí así fue me pasearon por todo Dominicana mira este tal lugar esto esto aquí este este el podcast fulano este el de Mengano y por miles de lugares ¿cómo te sentiste de pasar? de ir a querer ir a conocerlo al momento de ser manager claro fue así fue un ¿sabes? yo dije bueno también yo sentía mucha vibra por todo el contenido por todo el trabajo que hacía él siempre lo he seguido desde que desde los inicios desde que empezó el primer video que oí fue cuando entrevistó a Yair Lim sí que era una acera que estaba ahí en la calle con su Honda y plan y ahí coño y me hizo adictivo tú sabes el contenido yo dije bueno todo muy lindo en dominicano ok pero si no veo a Capricornio de aquí no me voy no me voy no me saca nadie esa imagen que tú tienes en los videos que es como las gorras por aquí las gafas nada más se ve el tabique nada más se ve la nariz en mi primer video yo empecé a salir con ese flow y la gente me comentaba coño ¿cuándo es que lo vamos a ver sin gorra? ¿cuándo es que lo vamos a ver sin lentes? porque tú ¿pero sí tienes? obvio ah no obvio no porque yo soy calvo él tiene peluca tiene una peluca no voy a pensar ah es un peluquín sí ahora yo te confundí ¿cómo yo sé cuándo es un peluquín? bueno mira en cámara enfoca pues pero hay una prueba se me está despegando la punta no porque me toca mantenimiento ahora ¿y por qué gente está despegando? porque a ver son peluquín que te ponen porque eso cada ciento de tiempo tienes que darte un mantenimiento tú tienes peluquín no yo no yo no tengo peluquín ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? usted es peluquín hermano sí pero jala jala para atrás pero ahí todo el mundo aquí es pelón no chico porque a mí se me cayó y me lo puse pero me toca mantenimiento mañana pero ¿y por qué tú no te lo pones de eso que te que ah porque eso es de Turquía yo no tengo papeles no puedo viajar ¿sabes? eso no lo pones aquí en Miami sí lo pones pero me da miedo porque vale dos dólares el pelo y saca cuenta cuando tiras el lápiz ¿cuánto te vas a llevar ahí? dos dólares sí por el pelito papi no mejor esto pero ¿tú te diste cuenta que tenías? no no me di cuenta entonces sí me di cuenta que tú tenías dos entradas dos entradas y la salida por atrás con lo que se quedó esa bota yo te hago así ya me recordó el parqueo ahí adentro cuando estaba entrando a la curva jajaja mira entonces en ese momento la gente me comentaba mucho eso en mi primer que diez videos pero realmente yo lo hacía de una manera natural obvio estoy grabando en un barrio hay un solazo tengo que usarte una gafa oscura y tengo que usarte una gorra para no quemar ¿y el chaleco? en la realidad sí el chaleco y te voy a contar el chaleco después ahí entonces cuando yo veo ese morbo que está generando eso yo fui inteligente digo pues no me la quito luego me di cuenta de que la mayoría de amigos míos famosos no podían salir a una esquina no podían salir a ningún lado y me decían pero ¿y cómo tú lo haces? porque a veces quiero olvidarme de que soy famoso y quiero ir a un lugar aquí en República Dominicana donde nadie me joda nadie me conozca y yo digo bueno ya tú sabes cómo yo lo hago me quito la gorra me quito los lentes me pongo un flow distinto que no sea un flow urbano una camisa una cosa y nadie me conoce entonces al final terminó resultando eso para pegar un tarro también porque te pones con los tarros cuando llegue a la caseta y botado es verdad no puedo se dice en Dominicana pegar tarro es igual que nosotros ¿no? ¿cómo? ¿pegar tarro? es que yo no sé lo que tú me estás ¿cómo así? cuando a ver dile ¿cómo se dice Pablo en Dominicana? el cuerno el cuerno el cuerno nosotros decimos pegar tarro o sea tú pegas cuerno no no confundas pegar tarro es los cuernos o sea tú pegas tarro no padre mía niño te estoy diciendo que eso a la gente que pega tarro por ahí a los que pegan cuernos al moreno por ejemplo al moreno un amigo de nosotros que se que se asomó de la peluca él ha pegado tres y le han cogido cinco él ha pegado y le cogen cinco ok ok está bueno ese flow va que no te conozcan te quita tú y entra el motel yo no lo uso para eso yo sé pero bueno nosotros le buscamos ese lado es como que tú ahora vas a pegar un tarro y te quita la peluca la gente no te conoce ahí está duro tú sabes porque te quedas calvo no pero lo tatuas así ahí es el mío coño es el mío es el mío gracias vea que Gabriel no te dio miedo la primera vez que te metiste por un barrio que tú sabes que lo que pasa es que eso fue surgiendo de manera natural como te digo cuando bajé a la caña de Guajimí ahí que te digo fue por recomendación y recomendación al final como también de esas visitas salía mucho el título urbano tú sabes que la música urbana es una expresión de la calle hay muchísimas personas que controlan un ejemplo un barrio en toda parte del mundo que conoce un artista de ese barrio que ese artista pasó por circunstancia gallejera pasó por muchísimos problemas y ellos tal vez no quieren que ese artista siga en la calle y quieren que siga en la música y es que ellos entran y dicen dale para acá para mi barrio obvio el que controla el barrio te está llamando ah si te está llamando como el cacique si y tú vienes y apoya a ese muchacho aunque nunca le vea la cara fue fulano que te dije que lo que tú vas a hacer es de vista claro voy para el barrio aunque tú nunca le vea la cara ni te tope con él ni establezca una amistad pero le apoya un muchacho que él quiere que salga de la calle porque al final es así pasa mucho entonces en República Dominicana paso por paso ya me doy a conocer ya Capricornio en movimiento ha sacado muchísimo artista y ya que te digo yo ahora mismo sin avisar entro a cualquier barrio y ya hice al mercado porque te voy a decir miraste para un lado que nadie mira hay que estar aquí yo nunca he visto a nadie bueno nosotros vivíamos en un barrio en Camagüey en Bobe es caliente yo nunca vi a nadie pero bueno metido a un lado hablando con alguien que salió preso que ahí todos los días salía alguien de la prisión nadie miraba para ahí entonces se dio de manera natural y también que te digo marcó un precedente un antes y un después no solamente en mi país sino en Latinoamérica y en el mundo porque el primero que salió con ese tipo de periodismo fui yo porque hay mucha gente que tienen ata-series en Netflix es reportero de esos de guerra que se meten para una guerra es reportero que se meten para la banda más peligrosa de México pero no para YouTube de manera constante una persona que vaya barrio por barrio de su país en otros países sacando talento un contenido ligado con la música yo fui el primero luego si ya en otros países hay personas que han imitado el contenido se han inspirado de mí y tengo una bonita relación con esa persona también eso es buenísimo hacer, inspirar es que fíjate nosotros cuando nosotros fuimos a iniciar este proyecto nosotros queríamos hacer algo parecido a ti tú sabes es como traer por ejemplo a una persona que trabaje normal y está bien porque eso te hace independiente a nivel de contenido porque cuando tú acostumbras a tu público que solamente consuma artistas olvídate que cuando sacaban los artistas y más aquí en Miami que rotan los artistas rotan por los programas el artista un día no va a poder venir o un día será no ha pasado o se va a levantar tarde y ahí tú tienes más diversidad de contenido y también entretienes más la gente o ya los trajiste a todos o efectivamente el artista ya antes de dar la entrevista dio 20 entrevistas y va a hablar lo mismo te voy a decir una cosa le ha caído arriba Miami entero para el programa y sensei dijo a esta gente no lo podemos planchar no no a esta gente no lo podemos quitar se van a quedar varios programas un ejemplo en República Dominicana yo no doy tantas entrevistas yo vi a medios de comunicación me manejo más bajo perfil y todo eso pero aquí en Miami coño ustedes son mis colegas ya porque yo estoy creando un proyecto aquí en Miami tengo que conocerlo establecer una amistad porque al final que te digo en República Dominicana todo el mundo se está matando a nivel de contenido y no quiero mencionar ese tema porque no se está matando a nivel de contenido la mayoría de creadores aquí la mentalidad mía es diferente ya sé mi amigo de todo el mundo y lo que yo te pueda colaborar date algún truquito ya que vengo de un lugar donde está muy desarrollado lo de los pocas yo lo conozco al 100% y te puedo dar un truquito y le puedo decir a una gente esto si en privado te puedo decir mira la miniatura no la haga así que no te va a correr el algoritmo no te va a recomendar este contenido porque tú no te has poniendo tal etiqueta o sea es mejor que suba y que mañana tu poca es exitoso no importa tú por lo menos digas coño Capri tuvo que ver algo Capri no apoyó a todo que es mejor que yo agarré y está tirándote a ti y está tirando mi amor atiendan post casero aquí de Miami que este viene de adelante aguanten nosotros siempre le entramos atrás a las cosas es verdad que bueno me dijiste que la primera que cuando te conoció estabas entrevistando a Yailin como que tú pusiste a Yailin y a Tecachi has creado como artistas que dieron mira que pasa Tecachi yo no tengo que ver con esa historia de él pero ah no a Toquicha que se pone lo mismo el nombre de esta gente oye porque no se cambian el nombre de estos dos dice Tecachi yo tengo que ver con la historia de él Toquicha Toquicha el manager de él mi hermano Remy Pablo que anda por ahí en un momento cuando yo estaba subiendo mucho contenido me dice yo no lo conocía vamos a meter manos vamos a romper y digo yo ¿y qué tú tienes? yo tengo tal artista que es una loca que es un personaje estaba metida en los vicios en ese momento que ya lo he dicho en sus canciones por eso lo digo y todo eso entonces yo le hice la primera entrevista la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima efectivamente pisado entonces a nivel de esas entrevistas la gente la fue conociendo poco a poco fue sacando música y eso fue un empuje para su carrera al igual que Jailene Jailene se le habían hecho como dos videos medio viral ella bailando pero sin embargo en los videos no se apreciaba ni siquiera su cara ella bailando no 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 si una chamaquita que está bailando pero al final la chamaquita de Lomina me dicen oye la carajita es un personaje pero que el único que está apoyando a ese tipo de personajes soy yo ella iba a ir a otro medio de comunicación que un ejemplo la apoyan en la actualidad y nadie le iba a hacer caso porque tú bailas te vamos a entrevistar pero sin embargo en ese momento en que yo la entrevisto la hago la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta Jailene explota y mira por donde va ¿no? Jailene las cambió la vida a mil hay un artista que se pegó mucho allá en República Dominicana que fue top que es Araca Kiko también que salió de una entrevista mía sí que salió de una entrevista mía y así adhesivamente también hemos creado gente que personaje o hemos traído a la luz personajes que han marcado precedentes un ejemplo el caso de Triple V o de Asua que allá en Cuba la gente andaba hasta con memoria la gente con la entrevista como si fuera una película la veía él porque no no es un tipo que tal vez le mete muy bien a la música no se desarrolló más en ese ámbito pero sí que en el canal lo han visto 8 millones de personas el video solamente en el canal en YouTube en Facebook más de 40 millones de personas imagínate en YouTube en TikTok en toda esa plataforma no y cuando te metes en los barrios yo me he dado cuenta que por ejemplo entrevistas a alguien que tuvo mucho tiempo preso por X motivo pero el tipo sabe cantar efectivamente y tú le dices a ver tu talento canta y el tipo te canta una canción el tipo tú lo ves sin camisa pero el tipo tiene talento a hacer y entonces tú muestras ese talento a la gente exactamente es la esencia el caso más duro por ejemplo que te haya tocado así entrevistar mira te voy a explicar cuando tú vas a un barrio a entrevistar en alguna situación o lo que sea ya por lo menos cuando son casos penosos ya te dicen mira aquí yo tengo una señora que tiene cáncer que se le murió su hija que esto y que aquello ya tú más o menos va si ya tú vas preparado vas preparado que es difícil es difícil pero tú vas preparado al final a ti lo que te queda a mí lo que me queda es en esos casos ayudar y bueno que Dios haga su voluntad pero realmente el contenido oye el contenido de toda mi carrera que realmente me ha sacado lágrima a mí fue mi visita a Cuba porque fue algo que yo no me lo esperaba no estaba preparado mentalmente para eso yo quería hablar de eso porque déjame explicar de algo no es el tema de que la gente solamente no solamente que la gente está muriendo de hambre lo más fuerte es que no hay posibilidad de salir adelante de salir adelante porque un ejemplo en República Dominicana hay muchísima pobreza y es verdad que el gobierno deja muchísimos huecos pero al final yo vengo de un barrio y pude salir adelante muchas personas que yo conozco vienen de un barrio y pudieron salir adelante pero en Cuba como lo hacen o sea al final son prisioneros del dolor no están viviendo están sobreviviendo están sobreviviendo yo veo tanta gente sobreviviendo no uno no dos no tres la mayoría del pueblo con la gasolina que no aparece el hambre como una persona se te humilla a ti con tu darle de que tres dólares y dos dólares se te humilla porque te ve como un dios por eso una señora que de que estaba sentada en el portal si yo no hice ni cuánto le pasé a esa señora lo que tú le hayas pasado tú a esa señora le hiciste el día al mes pero eso te digo yo dije cámbiame mil dólares y vamos a comenzar regalos y yo toma pasa pasa el cambio de la moneda nacional no tú lo hagas en moneda nacional en moneda nacional yo cambié en moneda nacional los jineteros ahí me usan trucos entonces entonces al final cuando tú cuando yo eso como me chocó de repente yo no entendía que me iba a topar con una pobreza así extrema y que yo no vea poniéndome en su lugar una esperanza de que cambie no se ve ok vamos entonces vamos para ese tema voy para ti cómo te nace la idea de ir a Cuba yo sé que tú vas a pero cómo te dices bueno voy a ir a Cuba bueno Cuba y República Dominicana en en comparte en algún momento de la historia bueno en República Dominicana te voy a explicar en República Dominicana explícame por lo menos en sociales que te dan a la escuela te hablan de los cubanos en algunos momentos con Máximo Gómez que es dominicano te hablan en las clases en República Dominicana te tocan también el tema del dictador Rafael Leonida Trujillo que en algún momento tuvo un encontronazo con Fidel Castro y ellos mandaron aquí 300 cubanos bueno a República Dominicana mandaron 300 cubanos y eso es una masacre muy famosa que los cubanos conocen no sé si tú la conoces te mataron 300 cubanos no eso es la masacre nosotros si lo mandaron a República Dominicana conquistar República Dominicana pero se en Cuba no se dice no no se dice no porque en en Fidel dijo que el triunfo de la revolución iba a ser cuando ellos conquiste República Dominicana no mandó 300 hombres Trujillo lo mató a todos entonces por ahí te van mencionando Cuba en la historia y ya cuando yo voy creciendo 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 estamos hablando de que tu ves películas también que son de cubanos más o menos que películas viste cubanos tú sabes las películas que te menciono el carfé y cara cortada y vaina y que esto tú sabes lo que te digo y tú más o menos tú sabes siempre el nombre de Cuba y además que somos y las hermanas sí entonces yo siempre tenía esa curiosidad como de visitar Cuba pero que te digo yo soy un creador de contenido siempre ando con mis instrumentos visito Cuba con doble intención una hacer mi trabajo pero si no se podía hacer trabajo porque yo sé que era un régimen entonces solamente visitaba ¿tú estabas consciente de donde estabas metiendo a hacer el trabajo que ibas a hacer? a un 30% no a un 100% ¿tú te diste cuenta adentro que estaba como estaba la cosa? me di cuenta afuera ah afuera entonces llegas entonces llego en el aeropuerto me retienen los equipos sí cuando hay una cámara una memoria o micrófono o lo que sea que eso entonces ahí retaron mi orgullo periodístico periodístico me retaron totalmente y me están restuviendo los equipos ya eso es lo mío y mi herramienta de trabajo entonces vamos a darle ya si no vamos a joder nos vamos a joder todo me dejan salir agarro y comienzo a investigar comienzo a ver muchísimas cosas en las redes sociales me topo con la verdadera cara de la pobreza en Cuba de la gente que está pasando hambre de que incluso en el hotel que yo me estaba quedando que no lo voy a mencionar que uno de los más caros de Santiago de Cuba están con miedo de que tú le des propina porque no la pueden coger digo coño y si el pueblo está pasando tanta necesidad ¿por qué no permiten que se le dé propina a esta persona? o sea que la botan del trabajo si cogen propina no mejor regálame si tú tienes por ahí mejor regálame una pulserita o regálame esto ciclo con fritura o cualquier cosa que tenga digo y qué idiota es esto o sea no estoy comprendiendo porque es que el pueblo lo tienen así que ni de esa manera pueden conseguir dinero no no eso está trancado completamente en todos los sentidos efectivamente y es que yo voy analizando la situación y digo bueno vamos a grabar que tiene cojones también sí sí bueno doble sí vamos a darle y comenzamos a tirarnos para calle a grabar grababas con la cámara o con un teléfono no no estábamos grabando con una camarita que conseguimos allá que no puedo mencionar quién no 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 porque ya tú sabes les meten 145 años nosotros porque nosotros grabamos tú dices una cosa eso que tú hiciste nosotros no es que lo hacíamos pero nosotros hacíamos contenido de crítica social pero con humor pero cuando tú le pones humor como que pierde un poquito la seriedad de lo que tú estás diciendo por ejemplo no había pan nosotros hacíamos una sátira de pan y grabábamos con una cámara y un día nos llevaron para una estación cállate con un vestido y todo y andamos con una mano de platanito el video era de Tarzán y para allá fuimos a dar porque era una cámara y estábamos grabando en una calle la vez que nos parquearon las patrullas en las esquinas o cuando vestía Santa Claus igual que me están buscando hoy están buscando porque ahí se están dando regalos y yo estoy haciendo un video para navidad es decir eso lo hacíamos pero ese es otro tema que yo me sorprendí con eso ¿por qué tú no puedes dar? porque dice que como que lo estás dando bien de otro lado más o menos seguían por ahí o sea tú das dinero no puedes dar dinero tú haces esto no puedes dar un regalo no puedes hacer nada hasta un delito tú regalar a la gente entonces ellos no dan ni dejan que el otro le dé entonces yo no comprendo eso realmente y lo que más te impactó fue entonces chocar con eso ¿te gustó algo de Cuba? bueno la gente la gente porque aún así como estamos papi somos cariñosos seres y hospitalarios y te pasa para la casa y te abre la puerta de la casa tú haces una cosa muy común con República Dominicana te diste cuenta del talento que hay que no se valora por ejemplo fuiste a la casa un muchacho y el muchacho te dio una clase de matemática te puso los tres teoremas de Pitágoras que yo me enteré que eran cuatro tú no sabes ni que eran tres y yo me enteré que eran cuatro tú no sabes ni que es Pitágoras arrancando adelante tú no sabes si Pitágoras vende ropa si es matemático o nada déjame explicarte cuando yo voy a la casa de ese muchacho bueno ya tú me habías comentado él te preguntó a ti tú no aprendiste y lo que me sorprende es que no hay una gente que te digan es el único del barrio que es así voy a buscarlo a tal lado a tal lado ese tipo un prodigio no que simplemente él me dijo yo tengo un amigo que vive en tal casa que él es medio inteligentico vamos a ver si hacemos un negocio con la casa de él y van a que quiere venderla cuando yo voy me topo con tremenda sorpresa era repaso de matemáticas inteligente cualquier asignatura cualquier asignatura que tú tengas problemas a tu hijo él la repasa y no pero si te diste cuenta tú viste como él te dio el repaso repaso esa palabra no se dice allá en Cuba nadie repasa eso ya no existe eso es piró son dos o tres mira brother el tipo cogía tenía una pizarrita y cogía la tiza y con un amor como si estuviera hablando es como si estuviera hablando de un gogó cuando tú describes los gogó ah bueno antes 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 ¿quién va a gogó aquí? este ¿gogó? si te deja meter un problema serio ¿por qué? ¿por qué? con la esposa ah sí no antes ya cambié el tipo papi explicó pero como que eso es lo que le gustaba hacer y después le hizo una pregunta tú le preguntaste a él que si había entendido algo y yo voy a mí que no entendiste nada porque te arrancaste la cabeza mira entonces al final cuando tú te das cuenta hay más hay cientos de de personas así con miles en Cuba con un potencial de que tienen incluso más potencial que lo mismo que están gobernando capacidad de lo que sea pero al final es un régimen y qué te digo hace qué tiempo lo de Trujillo hace muchísimos años en República Dominicana ya eso se olvidó y fíjate que en ese tiempo ¿con quién estaba discutiendo Trujillo? con Fidel Castro todavía el régimen de Castro está ahí ya nosotros olvidamos esa historia y ustedes siguen ahí todavía fíjate que yo trabajaba en una cafetería y yo me acuerdo cuando llegaba alguien un turista o los Yuma que llegaban y se sentaban Yuma le decimos a los que vivían afuera tú los conoces por el color la pinta y todo y venía alguien como que a pedirle dinero a mí como que me mandaban a sacarlo como para que no molestara el Yuma eso era cuando yo era dependiente y yo me acuerdo que el tipo estaba hablando con los Yuma y yo dije bueno le estará pidiendo algo cuando yo llegué papa el tipo estaba hablando de una conversación en inglés con esos americanos y estaba hablando de un tipo que vivía en la calle con una conversación en inglés fluida yo me quedé así y dije no te voy a sacar esa inglesa más que cualquiera como el gerente de aquí y así que hay mucho talento hay mucho conocimiento pero hacer no se valora en deporte en música en de todo te digo la asignatura que tu hijo tenga problemas bueno en República Dominicana llega un cubano y dicen ese tipo es pelotero y es cubano y fácilmente lo firman sin probar de una si no no era prota en Cuba de una pero yo también fui de una casa que el tipo te quería vender un juego comedor en 7000 dólares yo creo que era una trama Raúl quería ganar ese directo tú te estabas buscando algo ahí te estoy diciendo que el juego comedor es como el de tu casa te lo juro era de a ver yo tuve que meterme y decir no espera un momentico cámara si quieres corta esto no mira eso no se lo creyó ni el tipo cuando el tipo cuánto fue que te lo vendía 2000 dólares estaba viendo por el comedor 2000 dólares papi una cosa de manera el tipo hasta él se rió saludos Ricardo seamos Ricardo ah coño Ricardo bájale bájale el precio del juego comedor ese ni Madonna tiene un juego una mesita de 7000 dólares y le preguntaban de qué es esto y el tipo no se yo no sé yo lo que sé es que vale 2000 dólares cabri que significa popi y guau guau en el lenguaje en el lenguaje de ellos papi bueno déjame ver cómo te pongo esa comparación para que tú la veas cana tú eres un tipo que eres de calle o sea te gusta beber y vayan ir al club nocturno y eso pero tuviste necesidad mucha sí pregúntale un calzoncillo así te ha podido tú eres un popi guau un popi guau un popi guau tú eres es como medio palo ajá medio ah ya popi es el muchacho de su casa que tuvo una buena crianza y todo eso que le gustan sus fiestas que está bien que nunca ha pasado trabajo en la vida nunca ha pasado trabajo y es adinerado si un ejemplo si choca una persona en la calle se puede desmontar del carro y dejarlo botado que el papá resuelve ah no yo no soy popi no tú eres guau 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 no yo soy guau 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 completo guau guau ella es y en la llaga no frito guau 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 no guau 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 es la persona normal la persona rula tiene que ver mucho con la vestimenta y todo eso ah yo soy guau 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 allá tú eres popi en donde allá tú eres popi aquí se volvió un popi aquí se volvió un popi no será guau 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 gu a ver esa es la de tigre esa es la de tigre plane plane se llama eso plane no te guarda no te guarda ponerte un pelito y ese es el de tigre también mira ya eso es de tigre porque tengo aquí tengo aquí a Coraloca también no te lo voy a hacer porque ahora vamos para New Jersey mañana que vamos a llevar los perritos y todo gracias a Animal Kingdom Miami Day que no hizo el papeleo para llevar el perrito y cuando llegamos a New Jersey le dije Coraloca ven para acá para descargar aquí meter nuestra rima improvisar que te voy echándola ya hacer una vida aquí en el cuartico oye voy para ti no te criticaron cuando estabas en este proyecto de las entrevistas en la calle por exponer casos de ¿cómo tú vas a poner ese tipo delincuente? muchísimas críticas porque al final no tienen una base para criticar o sea el que critica porque yo las críticas cuando tienen una base yo las analizo y déjame ver que yo estoy haciendo mal para yo corregirlo pero cuando no tienen una base es una mierda que me están hablando me estoy entrando por un lado me están saliendo por otro ¿cómo tú estás criticando de que yo entreviste a una persona que está mostrando la realidad de tu país que al final esa persona está comentando que tuvo que hacer algo malo porque no recibió educación y ahí yo te estoy dando a entender a ti que lo que te están poniendo los anuncios de la televisión de que el gobierno está dando una buena educación es mentira porque tú le preguntas a esa persona ¿por qué tú no recibiste buena educación? y usted dice bueno en la escuela no había aula donde estudiar y estudiar que déjame afuera pero cuando tú analizas de que el gobierno está gastando supuestamente anual muchísimos miles de millones de dólares en construir escuelas pero no da abasto ni para un barrio la escuela que pone donde está el otro dinero entonces yo te estoy mostrando una realidad cuando tú enlazas todo al final es bien para el país la gente está hablando de la realidad y hay mucha gente que critican eso simplemente porque no sé el tiempo le sobra o cuidan sus intereses tal vez trabajan en el gobierno y reciben dinero del gobierno por eso no quiere que lo ataquen como fue el ejemplo del bache que había en la calle y que en un momento cayó ese video ya salió que cayó el niñito cuando estaba hablando del video sí te has metido se ha metido en un barrio caliente caliente pero aquí fuiste a que lo vi ayer como se llama el Filadelfia eso calentón ahí porque ahí la gente tiene las zapitolas la arma en la mano sí exacto tú sabes que los morenos te tiran de una vez la entrevista era así estabas como que tú sabes porque yo dejé el vehículo con la puerta abierta por si ellos venían yo me paraba me montaba en el vehículo yo le dije al chofer que arranque que yo le iba a alcanzar corriendo y ya me iba a montar te tiró en la película íbamos a arrancar íbamos a darle por ahí por eso yo estaba pendiente por si ellos venían porque estaban allí en una esquina haciendo señas cuando tú ves que yo me paro y me voy es porque se paró un vehículo y comenzó a pitar como para dañar la entrevista pues no le conviene que entreviste en esa zona es que yo me paro tranquilo y me voy porque al final ningún youtuber se había bajado en esa zona así como yo lo hice ellos sí caminaban por la zona con una cámara oculta y una gafa pero yo tenía una blamalle de ese tamaño que salía el lente por el carro me parecía otro carro que era el lado que estaba de la cámara ¿sabes lo que te digo? y con un micrófono en la mano entrevistando el micrófono y una cámara yo me acuerdo que estabas sentado y estabas así y de momento se están parqueando carros vamos echando nunca en una entrevista que tú estás haciendo por ahí por los barrios nunca te ha pasado ninguna situación una situación de esa de peligro esa se forma algún bateo han pasado muchísimas situaciones de peligro pero no ningún atentado en contra de mi persona sino que tú tengo un barrio marginado obvio que hay sus situaciones hay sus problemas y tal vez por un callejón sale una gente tirando tiros pero le está tirando tiros a otro que está por allá abajo tirándole también ese problema no tiene que ver conmigo ahora la bala tampoco tienen ojo si tampoco y se espera de aquí está Capricornio grabando si la bala de que por aquí de que no espera te mueve la pala y sigue pues ya entonces si hay momentos que son peligrosos por el final es el trabajo si ya estoy aquí en su casa mija claro que me dice el de y ser dale a ver te cuento ahorita oye dame el número tuyo de ay no te creo un par de zapatos yo uso un 38 pero que he puesto un 36 y medio vi uno en sack avenue no zapatos no tu número 786 4032 mira lo que quiero es tu número de alguien que descargué la aplicación de inmigrés y quiero ponerlo para ver cómo va tu caso tú no eres 20A si y para eso tú me llamaste Miguel David si ay Dios mío no sé quién bajo mí la aplicación dijiste que va a ser el proyecto aquí en Miami va a ser el mismo formato ese de entrevistar por la calle o tienes bueno el de entrevistar por la calle claro que se queda porque al final el de entrevistar por la calle pertenece a Capricornio TV no ni a República Dominicana ni a Miami o sea al final ese formato yo lo aplico a todo el mundo efectivamente pero estoy creando un estudio bien duro pero viene con una dinámica totalmente diferente que se van a dar cuenta más adelante en mi Instagram y a ustedes le estaré mandando para que suban eso a la provincia hay posibilidad que nos sigas en Instagram ahí para ver si nos metemos en el mercado dominicano claro bro déjame seguirte cómo se llama cómo se llama el Instagram pon Miguel David ahí después pon la flaca y otro voy mandando ahí para que nos siga ahí me empezó a seguir una página de promoción dominicana y dije oye será promo 809 y dije oye será casualidad el chamaco sube muchas cosas de República Dominicana de los artistas peluquinda aquí le di ¿cómo? Miguelín ¿le diste? sí Miguelín 438.000 ahí estamos peleando pero está duro bro el fuerte de nosotros fue el Facebook empezamos tenemos 1.3 millones y el YouTube lo empezamos hace poco y bueno va bien pero fue en oferta o no, 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 no eso ha sido hoy en Cuba donde tú tuviste donde se te partió la lágrima ahí y con un teléfono y grabando con teléfono para que sepa la flaca Verónica y la flaca la flaca tú sí míralo atrás míralo atrás ese que está ahí vestido con un vestido y una peluca ya no es flaca ya engordado tú sabes que yo no tú no eres gay ¿verdad? no, no, no o sea no es nada si tú eres gay no, no, no no, si fuera te lo digo claro pero eso es que la gente dice ¿crees que eso es malo? eso no es malo no, eso no es malo dicen que ya está rico porque no he visto lo que él quiera pero si el que lo actúa tiene cierta inseguridad ¿tú crees que en algún momento de la vida saca el closet? es lo más probable tipo como estás jugando con vestido y por el día entero el closet siempre estuvo abierto 99.9% bueno él tiene que conocer si está abierto o no el closet tuyo no, yo en ese cuarto entro poco pero entra a veces ven cuando a mover un pulver de perchero a mover un pulver de perchero déjeme la peluca tranquila la cosa con la peluca que eso le baja la autoestima sí, no, tampoco así que me siento un hombre bastante seguro me lo tuve que poner porque me parece un viejito pero bastante seguro me siento hay otro de ti en 30 años oye, ¿te has arrepentido de exponer algún caso que has entrevistado? no, nunca que no has aprovechado quizá la oportunidad que le diste o todos han no, nunca porque al final si no la aprovecha el entrevistado la aprovecha el público con algún consejo que agarre de ahí porque al final yo te digo si yo le entrevisto a él porque él tiene alguna situación y a él le falta una mano porque le dien un machetazo y yo te lo estoy entrevistando porque le dien ese machetazo pero vamos a ver por qué se lo dieron estaba metido en la calle y ahí él viene y dice mi mamá no me daba mucho amor ahí mismo en ese momento lo está viendo una madre que no le da amor al hijo y dice coño a mi hijo le puede dar un machetazo porque yo no le doy amor no sé si tú me entiendes sí, sí, sí o sea al final todo es un aprendizaje y aunque tú no pienses eso en el momento la información que tú recibes de esas entrevistas te queda en la cabeza dando vuelta y tú dices coño y eso tú lo usas en tu día a día aunque tú no te des cuenta porque estás aprendiendo algo nuevo yo he visto entrevistas tuyas a mujeres que le han tirado ácido porque han como que pegado cuerno y eso ni tarro se puede pegar ya porque ¿cómo es eso en República Dominicana? eso es igual que en toda parte del mundo hombre celoso eso no tiene que ver con países eso tiene que ver con personalidades dime ¿en qué país las personas son 100% buenas? no existe en ninguno aquí también hay hombres que han matado a las mujeres claro, sí y por eso hay importar eso es igual en República Dominicana en República Dominicana ahora hay países que son más machistas que otros ¿sabes lo que te digo? y hay países también que tienen mujeres que son más calientes que otras sí por ahí viene el problema por eso ya individual de cada quien sí lamentablemente mi país República Dominicana en algún momento ha relucido por ese tema de los feminicidios y eso yo entiendo que ya eso va disminuyendo el tema también de las redes sociales de esto mira eso es peor que salir ya sí pero déjame explicarte algo no, no, no esto hace un mal y hace un bien depende de cómo tú lo cojas pero esto también ha entretenido mucho a las personas para que tú entiendas en el mundo completo también la ha vuelto loca sí eso sí ya tú sabes que un ejemplo antes cuando eso no existía el hombre venía y te mataba a la mujer porque entendía que no iba a conseguir más mujeres si esa se le iba o lo que sea pero sin embargo ese tipo además tenía dinero para salir de su casa al trabajo y en ese trayecto las mujeres que veían era la que él podía por lo menos ¿tú me entiendes lo que te digo? sí pero ahora por aquí tú recibes información de mujeres del mundo entero no, y hay páginas que te ayudan a buscar parejas y hay cosas ¿qué te digo? yo no me metí ninguna página y las cosas las cosas se van alineando por un ejemplo hay campos que son retirados para allá que tuve una muchacha que son más bonitas que modelos de televisión ¿entiendes lo que te digo? pero por las redes sociales desde que suben dos fotografías de una vez se casan con un pelotero ¿sabes lo que te digo? sí en los tiempos de antes esa muchacha lo que veía era un obrero que brindaba con vacas y ese obrero tenía una mami chula a ese nivel no sé si tú me entiendes lo que te digo ya entendía a ver que esa era la que estaba más buena del barrio y ya venía y por celo y pasaba algo pero ahora no ahora no da tiempo ni a eso ven acá Capri es amigo tuyo ya Capri para el gogo me voy con esta gente hoy no es abierto te voy a dar para uno que lo que es candela no te pongas celoso allá tú vas a empeñar yo lo dejo a Rao a él a la fraca ni por fuera ni por vivir mira aquí me va a dejar al negro mami quinto dante guayeta tú no hablas Rao hable hable Rao ¿qué usted opina de la flaca? no 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 está bien está bien no pero en serio yo no estoy para el lado ya no pero yo te digo a la flaca no eso no me molesta para nada tú me puedes decir a la flaca como tú quieras mira para acá compadre esto es una duda como fanático tú sabes porque yo te sigo y no sé qué más cuál fue tu conflicto con a los foques si puedes hablar de ese tema si no puedes mira Verónica como tú me veas por ahí nació la llama aquí hay química hay química hay química cuando tú me veas por ahí me voy a la flaca que dormido la vero no es que le dicen la Verónica no eso es simplemente competencia de las redes sociales claro son competencias igual como aquí me imagino que ustedes en un momento han discutido hay buena competencia aquí pero han discutido en algún momento con otros creadores no no con cantantes y eso nosotros somos los que no nosotros somos la parte de los que no nos cogemos lucha no somos competencias de redes sociales y se queda ahí en redes sociales todo se queda ahí y el documental hasta hace un documental que se llama el dictador de YouTube si eso es eso es una vaina que es más contenido que otra cosa ustedes se van a dar cuenta si también va por ahí si lo que pasa es que esos pleitos yo los dejo allá no tú no lo traes para acá aquí son pleitos nuevos aquí son pleitos nuevos vas a tener la pila porque aquí está caliente está Capricorio TV y Capricorio Miami Capricorio Miami diferente anda en pantaloncitos cortos si te veo fresco hacer te veo fresco ando con el manager medio conocí a Verónica te vas a poner peluca si te cae el pelo a dónde lo has llevado aquí no hemos ido hemos ido ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? sí, la dan la dan tú dices con el parol y te dices una peluca a dónde a ver tráeme una para ponértela aquí tenemos una sección que se llama tráemela un consejo un consejo tú no deberías de tener ese pelo así porque la verdad no consejo para salir adelante no, no es por eso lo que pasa es que donde ya tú andas consciente que tienen peluca el tuyo que es natural no, entonces llega a los lugares y dice la gente estos dos tienen peluca y no todo el mundo va a creer que tú tienes peluca también no, porque mira esto dile que va es lo mismo no, no existe peluca es peluca y pelo bueno pero es pelo humano es pelo humano ya eso es pelo de rabo de vaca es pelo humano tú sabes tú conocías creadores de contenido cubanos yo lo veo y te digo porque yo también sí, pero el nombre yo te he inventado varios yo lo vi en tal video tú le diste y cómo tú le presentaste tiene que ir vamos para el podcast no, no, ellos te vieron él te vio, él te vio a Marco también yo lo veía mucho en Facebook era pero es venezolano pero ustedes no sé por qué nunca han trabajado mucho en la plataforma de YouTube porque yo lo perdí es que en Cuba es un bobo también YouTube es que llegamos aquí y perdimos el canal y queríamos abrirlo con un proyecto nuevo y empezamos este podcast esto lleva cuatro meses tú sabes y bastante bien ha despuntado tenemos una sesión que se llama cómo movería con pelo de verdad que pasa sensei por favor pírate la gorra sensei ve acá si tú le pones esto en República Dominicana no es tigre ¿no? es guau guau es popi si tiene eso ¿cómo lo viste? se parece a la de la mayonesa a la de la mayonesa foto foto dime dime Pipo eres otro ¿quién es ese? y el manager tuyo se metió bro ¿a quién le quitan ese peluquín? eso tenemos un peluquín estándar es un peluquín estándar mírame eso lo puedes coger para pasar mírame a mi negro puede enfocarle la cámara para que te vea yo entiendo que con ese peluquín tú te verías más bacano ahora sí ahora tíralo tú te lo pegas tú mismo eso ahí es que tú puedes no mentira ellos buscan en jondipo un pegamento y ellos se lo pegan uno o dos eso es un ejemplo si tú estás con una chica en la cama y ella viene tú tienes que decirle varias cosas eso está bien pegado está duro está duro esto ¿qué me dijiste eso? esa es la solución que no hemos encontrado oye Hacere ¿cuál ha sido estás nominado a los premios soberanos como mejor influencer como youtuber del año eso aquí no lo hacen deberían hacerlo ya me han dicho que han dado la idea a varias gente y nadie hace unos premios así eso motiva a los creadores de contenido y contra quién premios soberanos en República Dominicana para que tú comprendas el nivel es como que a ti te entren al salón de la fama de algo si eso es como un billboard son los premios soberanos son los premios del país no es como que una gente venga y se inventa uno premio y tú vayas no son los premios del país de acrobarte tú me entiendes o sea no es no es por eso por eso son tan valorados también o sea al final el sueño de todo el mundo cuando ingresa a algo que tenga que ver con redes sociales o altitas o lo que sea todo el mundo que lo nominen a los soberanos ganarse un premio soberano eso es como pasar al salón de la fama ¿sabes lo que te digo? sí por eso es tan valioso no es como que aquí se vayan a inventar un premio y es lo mismo no falta todavía seres que estamos muy atrás pero eso es nada más para los dominicanos ¿no? no, no, no y altitas de afuera también altitas de afuera sí, por lo más los que son trascendencias dominicanas o los que han grabado música con dominicanos los que son conocidos en república dominicana se les premia ve acá ¿a cuáles lugares lo hay sacado aquí? ¿lo has llevado? no, hemos ¿cómo se llama donde fuimos ayer? ¿eh? ajá caminamos ayer bastante lo que pasa es que si nos podemos mencionar el nombre del restaurante vamos a dar 10 ponzo sí, no, no nos pagan poco nosotros nos pagan por ejemplo Palenque Pizzería Palenque Pizzería que es puedes ver este podcast comiéndote una pizza rica de doble queso me gusta a mí ¿cuál te gusta a ti? a mí con hawaiana bueno, hawaiana doble queso con un batido de chocolate también venden uno de espagueti que te sirven un pozol así riquísimo sí, rico la dependiente es un buen trato la comida es riquísima en hayalía en kendall en flagger ¿en qué más? ¿eh? ¿en qué más? en la 40 una pizza cubana ¿quieres probar? vaya para Palenque Pizzería vi que te hicieron un bocadito de puerco allá y te sirvieron el puerco con las manos no, es que también nos ponemos lo que te echaron fue por afuera cerraron el pan ¿tú sabes? la verdad es que nos ponemos el carajo a hacer sí, pero eso es eso es lo que le da el sabor en la mano, ¿eh? en la mano para que nunca te haces con un bocadito así con la mano así no, espérate es que hasta el pan la masa te la prepararon con la mano todo fue con la mano ahí todo fue un proceso de mano ese pan que te comiste todo fue todo todo fue con la mano ¿tú sabes? el sudor ¿sabes? y ahí todo muy artesanal todo muy artesanal ustedes meten la boca en lugares peores fíjate no, no yo no yo no porque me sale en plaqueta me sale en plaqueta me sale este sí tengo que hacer una preguntita ahora pero no, no nada pero bueno eh mírame dime dale espérame hay una muchacha tenemos una muchacha nosotros que es la mujer del moreno que viste aquí desde la peluca no, el del pelo lacio el del pelo lacio el del pelo lacio es la mujer del pelo lacio que yo le dije que iba a Capricornio entonces ella en Cuba tiraba cartas y eso y quería como que hacerte como el signo tuyo zodiacal y eso de de Capricornio vamos a darle yo realmente te digo yo creo solamente en Dios yo no creo en nada de eso de cartas ahora yo le respeto su creencia sí, respeto el trabajo a la muchacha no, respeto su creencia a cada quien porque hay personas que tal vez portan algo no sé sí, ya se aporta pero yo yo creo en lo que se me manifiesta a mí se me ha manifestado de Dios solamente bueno, a esta muchacha te va a dar algunos consejos y eso bueno, ahora se te va a manifestar la melliza sí, se te va a manifestar la melliza la melliza la melliza mira como lo miras ¿teres escorpión? no, Capricornio ¡ah! Capricornio ¡ah! ¿dónde dejó el caballo, líder? ya no empecé bien ¿dónde el caballo? el programa ese sombrero sacaste primero este yo lo tengo para mis consultas ok, es la primera vista el signo sería que el escorpión existe sí, sí escorpión, claro pero para ti escorpión escorpión mira, el escorpión escorpión pero es lo mismo yo no ok, a ver mírame primera visita ah, tú eres Capricornio sí no, yo soy pero una pregunta por tu intuición ¿te diste cuenta que yo era Capricornio? sí yo soy Aria ¿tú estás mal? Capricornio es mi mamá pues mira, no parece mira, déjame presentarme ¿y qué fue? mira, yo en Cuba si yo en Cuba tiraba las cartas ¿sabes? lo heredé de mi abuela no, no, de verdad no, no, no yo me reí un chiste que me acordé y entonces bueno, aquí veo algo para ti desde que entraste que te lo quiero decir por favor, el micrófono para Aria no, para ti sí, que él es Aria no, él es Capricornio no, atiéndeme escúchame él es Cap mírame, atiéndeme él es Capricornio pero su signo es Aria que es el que le va a jalar a Aria ah, ya, no me desvirtúes no me desvirtúes entonces, mira espérate, espérate desvirtúes es desvirtúes la palabra es como que no me no me saques de eso hay alguien muy cercano a ti que te está seduciendo ¿te has dado cuenta? no te la eneló no te la eneló no te la eneló ajá ves acá como que te ha dado una vuelta la idea de de tener una aventura pero te parece que tu pareja no se lo merece ¿cómo así? no, no, no espérate ese es el signo de mi marido me equivoqué déjame la palabra que te revienta la cara ven aquí no vas a aclarar a ver escúchame, escúchame ahora mismo no, esa no era para ti discúlpame espérate, espérate quiere decir que engranate con tu marido sal de ahí y enfócate en Aries quítate las costas de gallines cuántas gallinas veníte aquí ok, vamos es Capricornio que vamos entonces el micrófono del amor mejor di, habla del amor ¿te parece del amor? ¿cómo le vayan a amor? pero no me vayan a estar enamorando su esposo está no, yo estás loco no, no, no a él le gustan a él le gustan como Raúl y Raúl me defiende no vaya a ser que Raúl le despegue ese peluquín aquí ¿no entiendes lo que te digo? bueno, mira tu carisma te hace que estés rodeado siempre de personas como veo aquí mucha gentusa no de personas es una forma de decir normal tu carisma hace que estés rodeado de personas pero hay alguien en tu estorno que te quiere más que como un amigo debe ser todo apunta todo apunta para allá bueno, aquí no me aceptes porque mami yo la he mandado con hombres con amigos míos ¿tú la mandas con hombres? con amigos míos, sí con mujeres no sé hay alguien aquí que te quiere más que como un amigo voy a ver eso a ver bro, busco otro mal yo creo que es este ¿viste? y él dice que está por dentro joder, me descubrió esta tiene poder no, fíjate que ni habla está blanco nada, yo sé ¿qué pasa? dice que está blanco ¿qué pasa? ¿qué pasa? está carmelita en todo caso no, te voy a la respuesta dentro del equipo de trabajo está su papá lo quiere más con un amigo como su hijo ah, mira no, yo sí sé papá papá ay, bueno dispana que todo lo tenemos después, oíste él sabe, él sabe a ver ¿viste? hay alguien que te quiere más que como un amigo no tiene que ser solamente de sexo aquí su papá oye, el micrófono oye, ve acá ¿de verdad? ¿viste ahí? lo que pasa es que tú estabas apuntándole allá afuera en lo que tú estabas sí, porque ella te consultó lo que pasa es que los brujos y vainas de verdad es de la mente que lo dicen porque es un santo que se le monta bueno, mira te voy a decir una cosita mejor pero los santos están montando vías remotas ahora te voy a decir una cosa por internet por otro sitio sí, porque son tan actualizados mira, en el amor te va a ir bien siempre y cuando no pegues tarro ah, tiene sentido tarro el cuerno sí, tiene sentido todo el mundo le va bien hasta que no pegue el cuerno bueno, y si pegas da lo mismo porque aquí mi marido me ha pegado 80 mil y es igual para mí como si es como si no me lo hubiera pegado mi poco los cuernos ¿dónde van los cuernos? en la cabeza tu marido pega peluquines pero me lo pega a mí yo no se lo pego a él él me lo pega a mí ok quiere decir que le va a ir bien en el amor le va a ir bien en el amor me va a ir bien eso es bueno pero no puedes pegar tarro no, eso no eso es caca eso es caca eso es caca bueno, da lo mismo no, pero que sí o que no no sé, lo que tú quieras y bueno a ver, mira tiene ese hermano no, no, me falta todavía mira, en el dinero el dinero no no es todo para Capricorni bueno, no lo será para ti porque para mí sí lo es todo yo sí necesito no sé cómo está esto económicamente pero yo no estoy mal pero bueno te va a ir bien porque vas a tener una propuesta que te va a ir muy bien pero debes seguir invirtiendo en real estate tú haces algo de real estate ¿eh? háblame un español por favor invertir como que sea en bienes raíces casa, terreno es que ella es es que yo tú sabes no sé hablar pero usted usted no se dio cuenta que yo nunca he invertido en eso en real estate no ¿no se dio cuenta? no ¿qué es lo que es real estate? ¿usted lo vio? yo tengo una bueno, yo le escribí aquí pero no sé bien lo que es ¿y qué fue? ¿qué es lo que es real estate? yo invierto en bienes raíces tengo en mi Instagram arriba están las propiedades mías que yo alquilo por el bienvenido eso es casa ¿para consultarlo? ¿tú está hasta su Instagram? sí, un poquito eso es lo que me viene a la mente aquí hay muchas cosas que no son verdades el micrófono aquí hay muchas cosas tú sabes los videntes ven cosas pero a veces se equivocan rectifico ok bueno le va a ir bien en el amor y bien en el dinero le va a ir bien en el amor y bien en el dinero ¿qué más se puede pedir? vas a tener salud principal que es muy importante ¿y qué es lo malo entonces? no, nada no todo lo evidente bacana todo bien todo está bien yo creo que tú me le digas pero yo espero que ella no le haya dejado lo malo para mí vamos a ver ¿tienes algo para ¿tienes algo para el negrón? sí a ver quítate la gafra ¿qué signo tú eres? Libra a ver si busca aquí no puedes buscar para Libra voy para Libra voy para Libra mira te voy a decir algo si aprendes a ser franco con tu pareja y decirle todo lo que esto está mal y decirle todo lo que sientes en la relación comenzarás a transmitir un camino más armónico cosa que es mentira ¿viste lo que te dije? ¿viste lo que te dije? que a veces es verdad a veces es mentira si tú le eres sincero a tu pareja al otro día estás botando porque uno no puede decirle la verdad a todas las parejas ¿no es así? es verdad raro eso si él es sincero lo votan usted es sincero eso es lo que dice ella ahí vamos a seguirlo escuchando a ver no, no hasta aquí es él hasta aquí es él dice aquí que si eres sincero con tu pareja y le dices toda la verdad de lo que está pasando en la relación no sé qué estará pasando te va a ir mejor eres casado eres casado claro ok eres casado y yo te aconsejo que diga que no diga yo te aconsejo de que no digas y por lo que estás leyendo que diga no esto es lo que le dije a ella hay cosas aquí que es mentira es un consejo cosas que uno ve que a veces es mentira ¿qué le pasó a la pitodita? ¿eh? a ver pitodita tú andas con la ay mío pero es tú andas con la etiqueta o la pluma no porque la cheta la cheta es para adelante porque ella le va a ir mañana no yo voy a devolver no espérate porque no es nada más la pestaña oye no hemos oído de guion a ver ok regresamos bueno ya bueno mira no déjate esto es todo entonces lamentablemente no pero parate inventate el dinero algo así porque le hiciste a Capricornio que le hagan bien si como lo ve claro bueno aquí esto es serio ahora mi hijo pero porque si te va a ir bien a ti en el dinero a él también porque esto es menos y su manager y tu manager entonces te veis bien igual en el amor no te veo prosperidad pero en el dinero sí ya de ahí viene el amor también tú sí que use los consejos si quieres a tú se los estás dando usa los consejos si quieres no les recomiendo que den tarro eso es caquita eso sí que no en Dominicana en Miami eso es caque usted está un poco traumada con el tema de los tarros y eso no yo lo dejo que dé tarro usted lo deja que den tarro ¿por qué? para no aburrirnos en la relación ¿y usted le da tarro a él también? no pero voy a empezar aprobado por él no 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 aquí es parejo también un país libre de depresión va a empezar pero yo creo que va a empezar un poco tarde ¿no? ¿qué dijo? te tengo el primero aquí ella me está mandando a mejorar y tú me estás chuchando ese te va a dar tarrazo ese ¿te va a dar tarrazo? no yo me quedo con mi marido no es un tipo casado un tipo respetuoso no hace bien hace bien cuando es casado no anda en eso ok así como entonces ya eso es lo que tiene para usted se me puede pagar 20 dólares por la carta ¿20? ¿no? porque la gente no escuchó la carta si usted me puede pagar 20 dólares por tirarte las cartas ¿20 dólares por eso? pero está barato puede ser por ser por cachar pero 20 cañas está bueno también está bueno está barato hay quien cobra más sí coge vía transferencia también sí ¿qué es eso? no ni más no me doy por ser o por cachar ¿oí? otra pregunta que le quería hacer dos por uno ya para culminar ok el programa estudio adelante sí si tenía si tenía ya hablando en serio si si está cómoda ahí yo sé para que se siente esperar el dinero ahí ¿pa' qué? para que te sienta el problema no me quiere pagar no te quepas y después que dijiste todo lo bien que le iba a ir se puede que te va a ir también en la vida para que no te canse esperándolo si es cómodo está bien ok el próximo destino tuyo de Capricornio ya salimos a la vidente gracias no quédate ¿dónde vaya? bueno me puedo no quítate el próximo destino tuyo así a algún lugar no se puede saber porque tú sabes qué fue lo que yo hice en Cuba verdad no puedo estar diciendo dónde voy a estar voy a armar un complocito por ahí ya no vaya donde estamos hablando ahorita no ahí no te vaya a meter oye si quieres tener el cuello como tienen esta gente recuerda que estamos en la borla joyería hay tienda 9 en 107 y flagger y hace estudios personalizados cadenas cubanas pulsa aretes lo que quieras está en la borla joyería y también tiene tienda en Dallas en Dallas igual la borla está dentro de una borbería vas te pelas y compras tus prendas nosotros fuimos para la inauguración de esa tienda oye Caprigoña Cere gracias por venir gracias a ustedes por la oportunidad de verdad que es muy dinámico el podcast ella ella tiene un talento bacano que hay que también bueno porque me hizo mira que le dije que no me sentaran aquí y ahora que me estoy contando me sentaste en un perfil que no me queda muy bien ahora que me estoy percatando yo quiero ahí porque no quieres porque no que se me ve una boca así es que te la vas a arreglar es que se la vas a arreglar en estos días porque me la voy a quitar esta boca lleva años con ella fue la primera boca que se hicieron aquí de verdad hace nueve años hace nueve años no no si ella se inventaron con ella oye madre mía pero pero se la va se la va a cambiar una cosita una cosita una pregunta a cuántos años Day que le hizo la boca a cuántos años está preso a cuántos años se quiere decanar conmigo no importa te la dejo pasar ya te la va a pasar que lluvia y aparte de primera visita no es que te la vas a cambiar no es que te la vas a cambiar te la vas a cambiar no se la va a quitar no se la va a cambiar porque se la va a destruir se la quita oye otra cosita antes de seguir recordarle que si usted tiene un caso de parol y quiere seguir tu caso quiere saber cuántos le pusieron en el mismo día que tú quieres saber una proximidad de cuándo te va a llegar solo tienes que descargarte la aplicación de Inmigrate aquí está pasando el banner usted va descarga la aplicación y te va a decir todo no es una cosa exacta pero un buen aproximado así que siga su caso de parol con Inmigrate Apri gracias por venir a Ceres muchísimas gracias encantado cuando vayamos a Dominicana no vaya cuando tengo papel ella tiene así que tú sí puedes ir a Dominicana yo sí tú no pero yo sí tú sí tú he ido a Punta Cana yo he ido me encanta es que le gustan así como tú así sabes esa onda oye no estoy metiendo esa mecánica aquí a mí me gusta mi marido ya para irme ya para irme usted ha ido a Punta Cana sola o acompañada o ha ido sola he ido con mi marido pero hay dos solas no 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 a ti se te tiró porque Dios me dio la cara y vio a los Sankipan que ella los animadores están fuertes sí están fuertes nosotros gozamos en la playa pero estaban duros duritos los dominicanos vacilaste algún dominicano eso bueno no bueno hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver si él la deja así no no pero si ibas a empezar a pegar tarro ahora ibas a empezar ibas a empezar a pegar tarro ahora no vamos a tener una relación abierta ah la van a abrir la van a abrir oye gracias por vernos gracias por estar cada martes a las 7 de la noche siga a la melliza siga al flaco siga a Capricornio TV siga a Raúl Sensei y siga a todo el mundo que está aquí y no se pierde martes que viene un episodio de este podcast de la vida que va a empezar de la vida rico de la vida la que no se paga se la ve se la le caigo que te lo explique que aparite rico rico de la vida de la vida la ola hoyería la paca mi gelino cuando esto es loca tutería la ola hoyería